Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Blanc, estoy en la compañía de Juliana Vásquez y vamos a hacer una canción de mi autoría, tiene algunos años y se llama Idos, para las amigas y los amigos. No quiero fortuna, ni rosas de invierno, solo hay luna lluvia, si puedo cantarle a un rinconcito para encontrarte. Está cerca el momento, hay espacios vacíos, huelen a despedida, y mis amigas viven como mi amor está perdido. Y en esta reunión, parecemos hijos, voy a acercarme, no, me volveré a casa otra vez pensando. Si nunca quise fortuna, ni rosas de invierno. No quiero despedida, si puedo cantarle a un rinconcito para encontrarte. De nuevo en la ruina, ya nadie me olvida, musulándole al viento. En esta reunión, parecemos hijos, no voy a acercarme, no, me volveré a casa otra vez pensando. En esta reunión, parecemos hijos, voy a acercarme, no, me volveré a casa otra vez pensando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!